En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo crear una tienda online para después venderla y ganar una alta rentabilidad de dinero. Muy buenas amigos, bienvenidos un día más aquí al canal de Emprende Concha. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y si te gusta el vídeo pues por qué no un gran like y ponerme en comentarios lo que te ha parecido. Bueno pues como os he explicado al principio, en este vídeo os voy a enseñar a crear páginas, a crear tiendas online profesionales y después venderlas. ¿Y cómo es esto de crear tiendas y después venderlas? En este negocio hay gente que tiene mucho dinero y no tiene el tiempo o las ganas de crear dichas tiendas. Entonces nosotros vamos a hacer precisamente eso, os voy a enseñar a cómo crear estas tiendas y a dónde tenéis que llevarlas para anunciarlas y que estos compradores os las compren. Para ello lo primero que tenemos que hacer sería entrar en la página de shopify.es Esta es una plataforma la cual nos permite crear las tiendas online, ¿vale? Lo bueno que tiene es una prueba gratuita de 90 días, con lo cual no tenemos que invertir nada. Ahora, el modelo de negocio este también lo podéis hacer a larga duración porque la verdad que el método que os voy a dar os va a permitir ganar bastante dinero y si lo queréis implementar como un trabajo lo podríais hacer. Con lo cual si después de estos 90 días quisierais seguir implementando esta técnica en precios le damos para que veáis que es muy barato. Serían 99 dólares al mes lo que nos costaría cuando se nos acabara este plan gratuito. Pero ya os digo, para lo que os quiero enseñar, con el gratuito nos vale. Bueno, pues una vez que estamos aquí lo primero que sería sería el registrarnos, ¿vale? Nos registraríamos. Cabe indicar que la propia plataforma Shopify nos blinda un dominio gratuito, pero no luce muy profesional que digamos, porque te va a lucir como tienda Shopify y tal, tal y el nombre que le demos. Entonces el siguiente paso sería irnos a una página que os voy a decir ahora mismo donde nos proporcionan dominios gratis. Os voy a poner el nombre en pantalla. Se trata de Freenom.com, ¿vale? Aquí tenemos dominios gratis, también de pago, pero ya os digo, nos vamos a enfocar en lo gratuito para que nos cueste lo menos posible. Aquí sería encontrar un dominio. Una vez que lo tuviéramos, registrándonos en la página y demás, sería irnos a Shopify al registro y enlazar dicho dominio. Es muy sencillo. Una vez que estéis dentro vais a ver que no tenéis mayor dificultad, ¿vale? El siguiente paso que es hacer una tienda profesional, una tienda atractiva, una tienda que llame la atención. Entonces, para ese paso, nos vamos a ir a la página thingforest.net. También os lo voy a poner en la pantalla. Aquí esta es una de las plataformas donde vamos a encontrar los temas que vamos a ponerle a nuestra tienda para que luzca profesional y llame la atención. Antes de nada, deciros que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, cualquier lo que sea, me lo pongáis abajo en los comentarios, que yo gustosamente os voy a ayudar. Bueno, pues una vez que estamos aquí dentro de esta página, tendríamos que irnos a e-commerce y aquí abajo donde pone Shopify. Una vez que cargue, como veis, aquí ya tenemos diferentes plantillas para que luzca profesional nuestra tienda. Aquí sí que es verdad que es el único gasto que vais a tener que hacer. El único. Como podéis ver, tenéis plantillas de 89 dólares, 69, 33, 59, de 20 dólares. Ya os digo, yo aquí esto no es ningún marketing de afiliados ni de nada. Yo no me llevo nada por enseñaros esta página. ¿Vale? Es únicamente el mínimo ingreso que vamos a tener que hacer. Pero ya os digo, es de alta rentabilidad. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo y dónde y a qué precio vas a poder vender estas páginas que ya te digo vas a ganar mucho dinero. Pues bueno, para que veáis, yo me enfocaría, trataría de ir a la más barata para que probaréis y vierais que esto funciona, para que no hagáis un gasto de primeras demasiado grande. Entonces mirar esta de 20 dólares, le damos para que veáis cómo luciría nuestra tienda online. Le damos aquí a vista previa en vivo. Y fijaros, esta sería una previsualización de cómo luciría la página online que nosotros vamos a crear. Si os dais cuenta, luce de una manera muy, muy profesional. ¿Vale? Entonces le damos un alto valor al cliente cuando vea el ejemplo de nuestra página online. Luciría demasiado profesional. Entonces sería, como ya os he dicho, recapitulando. Crear la página en Shopify. Nos vale el dominio que yo nos lo aconsejo, el que nos proporciona o conseguir uno gratis. Nos hicimos a Freenom a conseguir el dominio gratis. Lo enlazaríamos. Y el siguiente paso sería irnos a la plantilla a esta página web. La cual enlazaríamos también con nuestra tienda en Shopify. Todo esto es muy fácil. Una vez que estáis registrados en Shopify ya lo vais a ver. Pero vamos, si tenéis cualquier duda me preguntáis en los comentarios y ya he estado simplemente en el buscador de Google. Ponéis cómo enlazar un tema a Shopify o cualquier historia de estas y enseguida os van a salir mil tutoriales. ¿Vale? Pues una vez que tenemos esto, ya tenemos decidida la plantilla la cual vamos a utilizar. El siguiente paso sería meter algún producto a nuestra página para que luzca más profesional todavía. Si por ejemplo nos dedicamos a la moda, pues subir productos de moda, de ropa, pues subir ropa ya sea femenina, masculina. Un poco a lo que nos dediquemos en la página. Para ello, muy fácilmente nos iríamos a esta página, a overlaw.com. Vuelve a ser otra página gratuita. ¿Vale? ¿No ves? Encuentra los productos correctos, agrega fácilmente a tu tienda de Shopify. ¿Vale? Sería gratuita. Ya os digo, hay más de 500 productos que podéis meter gratis. Simplemente para darle un toque más profesional a la página. ¿Vale? Y entonces ya, una vez que tuviésemos nuestra página creada, el último paso, ¿cuál sería? Ir a captar clientes. Venderla, que es donde está el negocio. Pues para ello nos iríamos a esta página, a flipa.com. Os lo pondré aquí también. Flipa, ¿qué es Flipa? Flipa es una plataforma número uno para comprar y vender negocios en línea. Como veis, más de 200.000 compradores están esperando para comprar su sitio web, negocio en línea, aplicación o dominio. Esta es una plataforma, ya os digo, hay muchísimos clientes potenciales que vamos a encontrar donde nos van a poder comprar nuestra tienda online. ¿Vale? El siguiente paso sería, lógicamente, el registrarnos en la página. Y para que veáis un ejemplo de los precios los cuales se están vendiendo dichas páginas, que ya os he enseñado a cómo se hacen. ¿Vale? Nos iríamos aquí a e-commerce por precio y fijaros que voy a seleccionar el rango más barato dentro del rango de precios. De 0 a 999 dólares. Fijaros que podría seleccionar de mucho más. Le damos ahí. Bien, como podéis ver, fijaros, esto es gente que está vendiendo sus páginas, igual que nosotros vamos a hacer. Y fijaros, páginas que no han tenido ningún tipo de venta porque simplemente las han diseñado para con el fin de venderlas. Las están vendiendo, fijaros, esta a 350 dólares. Esta a 450 dólares. Esta de más abajo, relacionada con el mundo de los perros, a 895 dólares. Es por lo que os digo que la pequeña inversión que tenemos que hacer es simplemente en la plantilla, que es ridícula comparado con los altos beneficios que vamos a obtener con esta estrategia. ¿Vale? Entonces, hasta aquí era hasta donde yo os quería enseñar. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid. Si no estáis suscritos, suscribiros para no perderos ningún vídeo relacionado con esto. Decidme si os gusta este tipo de vídeo de ganar dinero, ponedmelo en los comentarios. Y si os gustaría que hiciera un vídeo relacionado con otro nicho, con otro tipo de negocio, con lo que sea, también ponedmelo en los comentarios. Y sin más, chicos, me despido. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.